Cuando no es el Espíritu de Dios Es un Espíritu de competencia Es un Espíritu de cómo me veo yo Mejor que el otro Cómo me muevo yo mejor que el otro Cómo parece ser que yo soy la mano derecha del pastor Aleluya y pastores que no tienen discernimiento Porque no tienen el Espíritu de Dios Pero el que tiene el Espíritu Santo Sabrá identificar al que es de Dios Cuéntalo, aloja Alguien dice Gloria a Dios Hoy tenemos liderazgo demasiado carismático Demasiado amables Si está durmiendo alguien por ahí Péguenmele un codazo por favor Así que hay algunos que les da ganas de dormir hermano Ya en el mensaje Aleluya Oiga bien hermano El Espíritu Santo de Dios No es para que nosotros hagamos alarde de él Oye el hermanito que más tiembla Es el hermanito que camina con el pecho salido A mí me usa más el Espíritu que a ti Allá va Allá va Alimentando el ego Alimentando el orgullo Ese no es el Espíritu Parece que no se oye Gloria a Dios en esta hora Yo no sé qué es lo que está pasando aquí Pero hay algo que Jehová quiere sacar esta noche Alábelo, alábelo, alábelo Que es bueno Yo sé que la gloria de los jóvenes es su fuerza Pero hay un problema cuando al joven no lo usa el Espíritu Santo Y es que él quiere sacar De esa fuerza innata que él tiene Pero poniendo al Espíritu de Dios a un lado Quiero que me oiga hermano En Pentecostés O en la iglesia primitiva ¿Sabe para qué servían los jóvenes? Para enterrar muertos hermano ¿Se acuerdan de Ananías cuando le mintió al Espíritu Santo de Dios? Cayó muerto y Pedro dijo Llámenme a los jóvenes que tienen un trabajo Que vayan a enterrar a este muerto Gloria a Dios ¿Cuál es el muerto que tiene que enterrar joven usted en esta noche? ¿Cuál es el muerto que dé? Suendal y azoa No debe de olvidárselos algo hermano Que esta lucha se pelea con sinceridad Y con verdad Hasta algunos viejos veo aturrando la cara yo esta noche hermano Viejos sinvergüenzas hijos del diablo Parece que no se oye gloria a Dios hermano Porque ahí están Miren hermano Este hombre no vino a aguar la fiesta Te la huó Aleluya a Dios Porque es el diablo que está dentro de ti A veces Nos acostumbramos A un falso movimiento Pero no es el movimiento del Espíritu El movimiento del Espíritu Lo primero que hace Es sacar a flote el pecado Parece que nadie dice gloria a Dios hermano Parece que nadie dice aleluya Gloria al que vive hermano Voy a decirlo otra vez Los dones y los ministerios Son para exaltar a Dios sobre todas las cosas Y una iglesia llena del Espíritu Santo hermano Jamás Escucha bien esto Jamás responderá A los improperios De otros contra ella Hoy sale un predicador Que la gente lo anda siguiendo mucho en el internet Y le dice un tipo ahí Le dice Predicador comediasmo Y él le dice Si tú eres come hostias Hermano digo yo ¿En qué Nos hemos detenido En este último tiempo hermano? La iglesia de Cristo Cuando era perseguida Lo que hacía era Que doblaba la rodilla Lo que hacía era Elevar oración Al Dios Parece que no se oye Gloria a Dios hermano Espero que quede bien grabado esta noche ¿Cuántos alaban la gloria de Dios hermanos? Aleluya Aleluya Vemos una iglesia que se defiende mucho como Gato panza arriba hermanos ¿Qué le preocupa a usted? Si el poder del Espíritu de Dios está con nosotros No hay murmuración que nos detenga No hay falso testimonio que nos vaya a derribar No hay murmuración del diablo ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora hermanos? Quiero que me entienda hermano Quiero que entienda bien Lo que el Espíritu de Dios le quiere comunicar en esta noche Aleluya ¿Cómo puede haber alegría en un altar? En jóvenes que muchas veces No saben lo que es la santidad Quiero volver a decirlo Como algunos de ustedes Viejos bigotones Barbones Con canas Se paran aquí al frente Y saben que vienen arrastrando Todo tipo de basura del mundo Que no se lo han entregado a Dios Pero aquí se les ve una cara de amabilidad Aquí se ¿Cuántos le aplauden al Dios de gloria en esta noche? ¿Cuántos le aplauden al Dios de gloria en esta noche? Se trata De que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros Porque somos amables Usted puede ir a un banco de América Llévese 200 dólares Y hoy dentro de la iglesia hermanos Hay demasiada como amabilidad Para no denunciar el pecado Hay como demasiada amabilidad Para tener hermano Un cuerpo de jóvenes Un cuerpo de damas Un cuerpo de caballeros Pero ¿Dónde está el poder del Espíritu de Dios? ¿A dónde está? Esto no se oye en esta noche hermano Si con un mensaje está asustado usted en esta noche ¿Dónde está el Espíritu de Dios en usted? Si usted no es nada de lo que yo estoy hablando ¿Por qué está asustadito? Gracias por ver el Espíritu de Dios en esta noche? Gracias por ver el Espíritu de Dios en esta noche Que te va a ser un hombre en esta noche ¿Suscríbete al Espíritu de Dios en esta noche? ¡Aquí está lo que está asustado usted en esta noche!